El show más picante pero edificante del planeta Hoy tenemos una edición de lujo Oiga, oiga, oiga ciencia, escuche en profundidad De lujo, con una estrella mundial del planeta y de las galaxias Con nosotros, desde Argentina, bueno, vive en Miami pero es todo un argentino Nuestro querido hermano y amigo, Juan de Montreal ¿Qué te pasa a ti, manito? ¿Cuál es tu vaina, oye? Tú eres de los míos, tú eres de los míos Mi hermanazo, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Bien, manito, acá, relajado, con vos me relajo siempre Estamos acá en charla de amigos, así que tengo mi matecito Lo probaste, te acuerdas que lo probaste Sí, no, lo he probado varias veces, me gusta, me gusta el mate A mí me gusta el mate, yo soy, esa parte de Argentina me la llevo, me la llevé en el corazón El mate, los alfajores Sí, sí, vos ya Sí, las empanadas La pizza que nos comimos el día ese cuando estuvimos allá Caminando por las calles de Buenos Aires Caminando por las calles de Buenos Aires Sí Sí, no entiendo por qué las mujeres me miraban así, como que nunca habían visto gente así negra Es que en Argentina eso es un espécimen, o sea, único en tu especie Manito, nos hemos juntado en varios lugares, ¿tú te acuerdas la primera vez que nos hemos juntado? Claro ¿Vos te acordás? Eso fue en Honduras, ¿verdad? Eso fue en Honduras, vos estabas durmiendo, creo O estabas orando, o no sé, estabas con alguna sierra escondida, seguramente, no sé, no sé No, yo no ¿Vos sabes que no? Y te golpeamos la puerta de la habitación y saliste con esos ojos hinchados de tanto orar ¿No? Y nos abrazó No, qué lindo, qué lindo encuentro No, 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 no Eso fue 2017, si no me recuerdo Sí 2017 Marzo, marzo de 2017 Tú comenzaste a viajar mucho Sí, marzo, marzo fue marzo, o mayo, no fue mayo La M tiene el mes, una M tenía Yo me recuerdo por vocab, por consonante, viste, así como Vago el recuerdo mío Sí, real Juan, todo el mundo sabe, todo el mundo está consciente de que tú eres hijo de Patol Soy hijo de Patol Incluso uno de tus personajes de Patol, sí, tú sabes que estamos aquí en Red Incluso uno de tus personajes más célebres es un personaje que tú haces que es un hijo de Pastor Exacto Es un hijo de Pastor Entonces, Juan, esto es picante pero edificante El tema de hoy será las confesiones picantes de un hijo de Pastor Juan, aquí solamente hay una sola regla que cumplir ¿Cuál? Y es ser sincero a toda costa, aquí la sinceridad vale demasiado Estamos tratando de erradicar la hipocresía en medio del pueblo de Dios Amén, arrecia ahí, arrecia Entonces, arreciamos, Juan, real, 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 Juan Real, 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 si tú puedes recordar ¿Cuál fue tu primera novia que tú te acuerdes? Como hijo de Pastor Como decirte, aunque no lo puedan creer tenía 18 años Esperé bastante para dar mi primer beso en una relación Sí, pero Juan, tu primer beso fue tu primera novia Mi primera novia, 17 años tenía, ahora sí vamos a sacarle, sí, casi 18 Wow, wow Sí, en el amor, en esa parte sentimental creo que no me porté tan mal En otras he sido bastante malo, pero en el amor intenté no caer, ¿viste? Cuidé mi virginidad, vamos a decir Sí, claro, claro Más que nada era por... Claro Sabés, te voy a decir una cosa, yo no cuidé mi virginidad Por como establece la palabra, sino por la obligación de mis padres Era como un... Ok Una exigencia, se escuchaba a ellos Entonces por eso creo que me cuidé mucho, sexualmente O sea, tu primer beso, Juan, fue a los 18 años 18 años y la que me besó sabía todo Sabía anatomía de todo tipo, yo no sabía nada ¿Cómo así? Espera, espera, espera Viene testimonio Juan, ¿cómo fue tu primer beso? Explícanos cómo fue, entiende, la experiencia Bueno, te la tiro por acá Yo le digo, se lo dije, ¿no? Quiero besarte La miro Y había esos edificios que tienen como su entradita Con los timbrecitos que uno tiene que como... Bueno, yo la tiro contra los timbres ¿Cómo así? No, espérate Tú la... No, o sea, le dije Dios mío, ¿qué es esto? Quiero besarte Entonces justo encontramos esa entrada del edificio Que no había nadie Y como que nos fuimos contra la pared Y cuando yo la iba a besar Yo quería darle un beso así De estilo La Bella Durmiente ¿Viste esos besitos que de pico? El pico, el famoso pico El famoso pico Claro Entonces cuando me acerco La chica se abalanzó contra mí Y sacó la lengua Y bueno, hizo de todo O sea Me enseñó todo Lo que es un beso Entonces yo me quedé así Mirá Yo me quedé así Y ella empezó a movilizarse por todos lados Y yo le di La paré La frené La frené Y le dije Pará, pará, pará Este es mi primer beso Yo lo quiero romántico Le dije No quiero que me enseñes todo Se lo dije así en la cara Guau No, esto no Esto no es real Es real Tú estás relajando Me miró y me dijo Real ¿Tú crees que tu primer beso fuera así de lindo? ¿Qué? Se lo dije en la cara Y ella me dijo Está bien, vamos de vuelta Vamos de vuelta Entonces le dije Dejame llevar a mí Manejar a mí Dejame manejar a mí Entonces yo fui y Le metí uno de novela nomás O sea Un novelero Un beso novelero Guau 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 Mira Y ella Ella sí Ella era mayor que tú, Juan Eh, no No Tenía dos años menos que yo Pero había tenido mucho recorrido sexual Muchos chicos Ya no era virgen Y bueno Sabía Sabía Eh, sexualmente Muchas cosas Ok, ok Ok, Juan Y tentaciones fuertes Tú en esa relación Porque Hay muchos jóvenes Que posiblemente están pasando por eso mismo Que tienen el compromiso De guardarse por señora Hasta el matrimonio Pero se novian O se enamoran De una persona Sea hembra O varón Se enamoran de una persona Que le lleva milla Le lleva mucha experiencia ¿Cómo fue ese proceso? De que a veces pues Tal vez ella como ya tenía la experiencia Ella quería entrar en un área ¿Entiendes? Y tú tratando de igualdad ¿Entiendes? ¿Cómo fue eso? La cosa es que ella Respetaba el hecho de que era hijo de pastor Ella era cristiana Ajá Y de hermanos mormones O sea, tenía familia mormona Eh... Espera, espera, espera La primera novia que tú tuviste Era media mormona No Y tenía su entorno mormón Su entorno era mormón Su hermano Y me comí un bar de videos de mormones O sea Cuando iba a la casa Los hermanos me querían conquistar Al mormonismo No sé cómo se dice eso Sí, sí Eh... Pero ella era cristiana Era del grupo de jóvenes nuestro El papá también Y respetaba mucho eso Eh... Varias veces que fuimos a la casa Estuvimos en la habitación un rato solos Y sabíamos que había un límite No podíamos quedarnos mucho tiempo en la habitación Porque ella era Ella era de Abalanzarse Y entonces nos cuidábamos muchísimo Sí Sí, claro Era rápida ella Pero eh... Siendo sincero Respetando mucho la vida de esa joven Que sabemos que Es una mujer buena Siendo sincero Sí ¿La iniciativa era de ella o tuya? En esos momentos De batalla y de guerra Es que eh... A nivel Compañera Con una compañía Yo era un pichón Pichoncito No tenía No tenía Esa cancha Para poder Estar con una chica Eh... Yo estaba muy metido En la pornografía Era una adicción Entonces lo mío Era encerrarme con la pornografía Esa pregunta iba ahorita Pero... Pero ok Fluye Arreciamos No, yo picante Yo no voy a callar nada Entonces yo Ahí avanzaba Pero cuando era el momento De la hora Con alguien No tenía mucho temor Mucho miedo Entonces paraba Frenaba siempre ¿No? Mírame Entonces Juan Eh... El freno era tuyo Realmente Esa era la situación En el caso De esa sierva En esa relación Si Si, ella frenaba Ella avanzaba Hablame de algo Juan Es cierto Es cierto Es cierto Que cuando tú eres Hijo de Patol Todas las siervas Son tuyas O sea Primero O sea O sea En el sentido De que tú tienes Más ventaja Que todo el mundo Para enamorar a una sierva Eso es real Es un mito Voy a destronar ese mito Es un mito Es un mito Porque Ajá Si, no, no El hijo del pastor Tiene que tener su encanto Tiene que tener su encanto Para poder conquistar Por ejemplo Yo conozco hijos de pastores Que son un cero a la izquierda Que no No están metidos en la iglesia No están ahí Sino que están escondidos Y no tienen ese Ese gancho Ser hijo del pastor Y tener la habilidad De estar en los campos Más grandes del culto Administrando Pastoreando Ahí Con que tenga un puesto El hijo del pastor Tiene más Posibilidad De tener candidatas Por todo Tienes que trabajar En el ministerio Ser parte Entonces Entonces Juan Lo que le llama Entonces la atención A la mujer En sí No es que tú seas Hijo del pastor O no Es que tú Tengas unción Que Dios te use Que tú fluyes En los niveles de gloria Exacto Exacto Es un plus Es el plus extra Que hace que las siervas Se entreguen por completo Al hijo del pastor Pero si se da el caso Juan Si se da el caso De que Tú eres el hijo del pastor Y vamos a decir Que se da el caso Que esos casos existen De que el pastor Este En una buena posición económica Independientemente De la iglesia O sea Tenga sus Sus negocios Sus cosas Y tenga una buena posición económica Se puede el caso También que las madres ¿Me entiendes? Queriendo Queriendo Un atajo A la libertad financiera Bueno Bueno Le metan cierta presión A las hijas ¿Para qué? Para que lo hagan ahí Con el hijo del pastor Hay casos y casos El caso mío Mi papá No teníamos Tanto dinero No éramos gente adinerada Y mi hermano Y yo Teníamos Candidatas En el grupo de jóvenes Más Les doy la mano O sea Era también Un poquito El encanto Que tiene El puesto De ser hijo de pastor No tanto el dinero Si 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 Es el hijo del pastor El hijo del ungido Claro El hijo de no Del Del siervo De Dios Exactamente Exactamente Juan Viene pregunta picante Porque estábamos comenzando Tírala Viene pregunta picante Juan Desde el punto de vista De tu experiencia Como hijo del pastor Y de todo Juan ¿Qué tan frecuente Son Las relaciones informales Entre los hijos de los pastores? ¡Oh! Ojo Relación informal Una relación informal Tú dices Bueno Fulanita es mi novia Porque la conoce Mi papá Mi mamá La iglesia lo sabe Pero tú sabes Que es venganita Hablamos Conversaciones Foteos Besitos Y nadie sabe nada ¡Oh! Bueno Hay buenos ¿Qué tan frecuente? En base a mi experiencia Hay mucho cotorreo No sé cómo decir Hay mucho roce Con el hijo del pastor Hay mucho roce Hay mucho Amistades con derecho Amistades con derecho Vamos a decir Se arma el campo Amistades con derecho O sea O sea Que eso pasa Eso pasa Hay amistades con derecho ¿Qué pasa con los hijos Pueden hablar bajo el fuego? Y surgen Algún beso El roce Yo lo viví siempre Con el tema De los jóvenes Vamos a ser picantes Pero edificantes Nosotros en Argentina Como somos Tanto ketones Los argentinos Nos abrazamos Nos besamos Nos damos palmadas En Argentina Pasaban cosas como esta Por ejemplo El grupo de jóvenes Nos íbamos a la casa Del líder de jóvenes Y todos dormíamos En una habitación 40 jóvenes Durmiendo en un cuarto Y estaba Un chico No había nada malo Sexual Pero había roce O sea Había un chico durmiendo Y una chica al lado Y tocaban las manos ¿Qué? Pasaban cosas así Porque nos quedamos Hablando de la Biblia Y charlando en la habitación Y de repente Nos daba sueño Y uno se quedaba dormido Y dormían así Uno al lado del otro Y el roce Convivió con nosotros Con los jóvenes Con los hijos de pastores Siempre está el roce Por eso Los líderes dicen Chicos Ojo con el roce Esa era la frase De los líderes de jóvenes Chicos Basta de roce Hay mucho roce ¿Entendés? La palabra roce Vivir Constantemente Roce Hay una canción ahí De un amigo mío Va por ahí Juan Mírame Entonces Hablemos de los campamentos Los campamentos Yo Ey Mira Ahí si yo fui santo Ahí si yo Yo puedo confesar Que yo nunca Una sola vez Yo llegué a dar un beso En un campamento Escucha ciencia Y fue a una novia Una novia que yo tuve La primera novia que yo tuve Ella fue al campamento Y con ella En un momento Me dio un besito Con ella Pero esa fue la única vez Que yo me dio un besito En un campamento En un campamento Juan Las chicas venían Venían a decírmelo a mí Que gustaban de mí Yo Yo no iba Yo no iba Nunca iba Siempre venían ellas A decirme Una por ejemplo En el campamento En el campamento Estoy cantando la guitarra Y me mira y me dice Pará Y me mira y me dice Tienes unos ojos hermosos La chica me lo dice a mí O sea Me estaba tirando labia Para que yo avance Siempre fue más o menos así El tema conmigo En los campamentos Las chicas venían A buscar terreno Juan Yo tengo una pregunta Que yo Te lo hago porque fui a Argentina Y aunque no me enamoré por ahí Delante de Dios No me enamoré por ahí Ni nada por el estilo Pero sí pues Admito Con toda humildad lo digo Fui cortejado Por algunas jóvenes allá Como que me Me hacían la mirada Y me daban como los códigos Para que yo supiera Claro, claro ¿Entiendes? Yo he notado que tanto en Argentina Como Chile Como ciertos países Donde las culturas Tienen un Están un poquito más avanzadas Que en la mayoría De los otros países Las mujeres Son como Tienden a tener más iniciativa Porque aquí La mujer que tiene iniciativa Se le culpa Como muy lanzada Pero las mujeres Que culturalmente Tienen una mente Un poquito más abierta Ellos no tienen miedo De decirte Mira, tú me gustas Yo estoy interesada en ti Me gustaría salir contigo Eso aquí Difícilmente pasa Pero allá Yo he visto jóvenes Que tienen esa iniciativa ¿A qué tú entiendes Que se debe eso? Yo creo que Sudamérica O Argentina Vamos a decir Argentina Uruguay La gente es más Se dice la palabra Confianzuda Hay más confianza Entre las personas Es como que Yo conozco a alguien Por primera vez Y a los cinco minutos Estábamos tuteándonos Eh, ¿qué haces? Y hay como mucha confianza Ya eso es lo que está impuesto En Argentina Entonces Por ende La confianza Hace que uno Abra un poco más Su mente Para proponer cosas Ser frontal Eh, así tanto Como hay de conquista También hay de Gritar Y sinceridad Y decirte en la cara Lo que piensas Por eso hay Sí Hay muchas discusiones Argentinas O sea, ¿qué te pasa? Y están todos peleando Entonces Hay mucha franqueza En Argentina La gente es muy Dice lo que piensa Sin escrúpulos Sin Prejuicio, ¿no? Eso es lo que pasa Juan Vamos a la pregunta Que creo que muchos jóvenes Quieren saber aquí Tú como hijo de pastor La gente entiende Que ya El hijo de pastor Ya vienes ready O sea, como tú naciste Del ungido Ya tú vienes santo Vienes ready Tú no cometes pecado Tú no cometes errores Y cualquier cosa que tú hagas Se magnifica ¿Me entiendes? O sea, todo lo que hace El hijo de pastor Se magnifica Tú dijiste algo al principio Ahorita Tú Sí viviste Esa temporada De vicios De adicciones A ciertas cosas Que nos atan a los jóvenes En un momento X Y nos complican Nos hacen un poquito más complicada Nuestra relación con Dios Sí, no Yo tuve miles de conflictos Rebeldía Vicios La verdad que Fui engañado También Fui engañado Porque no No iba a la iglesia Por la palabra de Dios Ni por conocer a Dios Sino porque estaba Establecido ser hijo de pastor Y era así Mi casa era la iglesia Mi papá vivía en la iglesia Entonces era Despertarme Ir a la escuela Que estaba en la iglesia Después volver a mi casa Que estaba en la iglesia Todo estaba en la iglesia Y volver a la iglesia Que estaba en la iglesia Entonces Viví en un cubo Toda mi infancia Fue todo un cubo ¿No? Mi papá no quería Que estudiemos afuera No quería que nos Cantaminemos con el mundo Entonces Mi infancia fue Muy reguardada En un huevo Hasta que salí Al mundo real En mi adolescencia Y fui un desastre Dije Voy a probar todo Entonces Me empecé a hacer de todo Wow Repetí la escuela Tres veces Repetí la escuela Bueno Me pintaba el Yo la repetí una vez ¿Una vez? Sí Por algo parecido A lo tuyo Sí, pero lo mío Era hasta Yo iba con psicólogos Psicopedagogas Rompía las cosas Me peleaba Me hacían bullying También Sufrí de bullying Como dijo el pastor Me decían El pastor Jiménez Y aleluya Las burlas Estaban siempre En la escuela Y bueno La rebeldía Siempre fue Creo que Lo más fuerte Que a mí me tocó El rebelarme Y la pornografía Como tocamos Te dije Era también Otra lucha mía Sí Y como Porque el problema Está Juan Que esa es la parte Que a mí me gustaría Que tú Hablar El problema está En que como hijo De pastor En quien tú Puedes confiar O sea A quien yo me puedo Acercar Para decirle Mira Yo tengo una batalla Porque incluso Hay hermanos de la iglesia Que en algún momento Tal vez son tus amigos Pero en otro momento Porque tuvieron alguna situación Con tu papá O con tu mamá Pues ya dejan de ser amigo tuyo Y comienzan a divulgar Cosas íntimas Que tú y esa persona Hablaron No sé si tú me entiendes O sea La pregunta es En quien me refugio En medio de De esta atadura De esta adicción Que tengo Hacia un pecado oculto Lo que sea que yo tengo Tú me entiendes Cómo lo hago Porque como hijo de pastor Tengo más riesgo A ser juzgado A ser ¿Me entiendes? Cómo tú pudiste lidiar Con esa parte Bueno, sí Como vos nombrabas Es un El ser hijo de pastor Es un timeline Que ves Ir gente de confianza Y venir Y te quedas O sea Mirando todo Como van y vienen Pero mi gran sustento Sostén Aquí en la tierra Y creo que No sé si todos serán iguales Pero mis hermanos Han sido Columnas para mí Mi hermano Seba Mi hermano El más chiquito Checho Ellos sabían Lo que yo hacía Y O sea No es que me ayudaban A salir Sino que siempre Fuimos con pinches Y me entendían Entonces yo le decía Necesito ir a masturbarme Así te lo digo Con franqueza Vigilame Que nadie nos vea Me vea Y mi hermanito Checho Vigilaba Que nadie entre al cuarto Para que yo pueda ver Pornografía Era como Después nos dimos cuenta Que lo que estábamos haciendo Estaba muy mal Porque no teníamos Mi papá salía mucho Como pastor Y nos dejaba en la casa Con niñeras Teníamos niñeras Y mucamas Y Entonces había cosas Que no entendíamos Sabíamos que había culpa Y todo Pero Éramos muy con pinches Y ellos me acompañaron En ese tiempo Hasta el día Que me descubrieron Y mi papá me descubre Espérate 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 Juan Espérate Porque todos hemos tenido Nuestra batalla Pero no a todos Nos han descubierto Sí O no sé Si en algún momento Me entiendo Juan ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo a ti te descubrieron En ese acto Tan vergonzoso? De película, manito De película ¿Cómo fue eso? ¿Estás listo? Mirá que es una película En serio De Arrecia Yo tenía un portafolio Una valija Donde tenía Mis películas porno Tenía unas 6, 7 películas porno Ok ¿Y en ese tiempo Cómo se veía? Porque no había tanto internet No, VHS Yo iba a los videoclubs Yo coleccionaba películas Por eso hago tanto doblaje Tenía colección de películas Y el videoclub había cerrado Y tiró todos sus videos En el container Y cuando empiezo a ver el container Empiezo a ver películas pornográficas Y ahí descubrí Lo que era la pornografía En el container Vi un tipo Una situación ahí En la tapa Y empecé a agarrar los videos Y empecé a llevármelos a mi casa Hasta que tenía unos 6, 7, 8 videos VHS con tapa y todo Dentro de la valija Y yo puse en la valija El que toca esta valija Le corto la mano Lo puse en un papelito Pero daba más curiosidad No sé por qué lo hice Puse El que toca esta valija Le corto la mano Y obviamente Adán y Eva Fueron a la fruta prohibida Mi hermanito Checho Mi hermanito Checho Vio esa valija Entonces Un día Yo estaba en el parque Y mi papá Ve a Checho Abriendo la valija Y mi papá se acerca Y dice ¿Qué es eso? No es una valija de Juan Que no sé La tiene escondida Entonces Mi papá ve la tapa La tapa se llamaba 30 centímetros ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás sudando malito? Tranquilo ¿Qué? Dios mío Espérate ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué? Continúa Mi papá pone el video Y lo primero que vio Fue una situación Sexual muy asquerosa Y hizo como vómito Y como arcadas ¿No? Entonces Saca ese video Rompe todos los videos Con un martillo Porque eso es lo que me encontraron Después lo que pasó Porque yo no estaba Estaba en un parque Y me hace Llamar por teléfono Con los Movicon Los teléfonos Los ladrillos Y le dice Y me dice Tu papá va a hablar contigo En la iglesia esta tarde Ok ¿Está bien? Ay Dios Entonces Me mandan otro mensaje Por el B Por el teléfono Me llaman Y me dicen Tu papá descubrió Tus películas pornográficas Y yo estuve toda esa tarde Pensando en qué iba a pasar Cuando me confronte mi papá Cuando lo ve mi papá Y que me diga Que estaba Pero con la presión No sé cómo estaba mal Nervioso Entonces llego a la iglesia Claro Y mi mamá me dice Apenas llego Mi mamá me dice Mejor que vayas al monte De oración a orar Porque tu papá Cuando baje de predicar Te va a decir algo fuerte Entonces me voy al monte A orar Me arrodillo en el monte A orar Y estoy orando en el monte Y de repente Mi papá abre la puerta Del monte Cuando estoy orando Y lo primero Que me dijo Lo único que me dijo No me dijo más nada Me dijo Me decepcionaste Como hijo Me dijo Solamente me dijo eso Y Y se fue Y me dejó ahí ¿No? Y Y me emociona esto ¿Viste? Porque es fuerte Porque es como que fue Una de las frases Que más me dolió mi papá Porque él Siempre fue puro amor Y puro Cuidado Con nosotros Pero cuando yo escuché De sus palabras Eso Y lo dijo suavecito No lo dijo ni gritando Lo dijo suave Sentí que era Dios Que me lo decía ¿Entendés? Eso me ayudó muchísimo A combatir Porque siguieron las tentaciones Pero me ayudó mucho A combatir Cada vez que me pasaba Me venía la palabra Me estás decepcionando Me estás decepcionando Entonces Eso me ayudó muchísimo Para confrontar La pornografía Y el tema De la masturbación No, sin palabras Mi hermano No sé ¿Algún consejo final Que tú le quieras dar A los jóvenes Que nos están viendo Ahora mismo En la comunidad De Picantes Prodificantes Este espacio Bueno Con respecto a ese tema Que es un tema fuerte Creo que es una lucha Es una lucha Manito Aún yo casado He tenido tentaciones No lo voy a negar Y aún estando casado La parte sexual Del ser humano Siempre tiene Que es constante lucha Contraste resistencia Y creo que Pensar mucho en eso Cuando uno falla En parte decepciona Un poquito a Dios Es importante eso Que sepamos Que le fallamos Entonces Pensar en esa falla Te hace quizás cambiar Y ser más fuerte A la hora de hacer Algo que está mal Claro Claro Juan tenemos que saludar Y bendecir A todos los jóvenes Que nos ayudan Con sus colaboraciones A través del super chat Ellos están apareciendo En pantalla Ahora mismo Gracias por su apoyo Gracias por ser parte De esta comunidad Y de este proyecto Y oramos Por todos ustedes Para que estas palabras De Juan Se queden grabadas En nuestra memoria Cada vez que tú estés Al borde De la tentación Cada vez que tú Estés al borde De cometer un error Que avergüence a Dios Y que te avergüence A ti también Recuerda Que vivimos Para honrar a Dios Y que no podemos Dejar que No podemos poner a Dios En vergüenza Delante de nosotros No podemos avergonzar a Dios Y espero que esas palabras Así como Calaron en mi corazón Hayan calado también En el tuyo Esto es picante Muy picante Juan Pero muy Demasiado Edificante Así es Suscríbanse Suscríbanse a este canal Ya está Ya está Yo estoy hasta gago Yo no estoy Está gangoso Está gangoso Yo estoy en el Espíritu Santo Aquí pero Sí Suscríbanse Juan mira La gente todavía no le ha dado like A este video Suscríbanse también A este canal A todo Hagan like Regalitos También hay ofrendas Para dar acá abajo Ahí va a dejar su Paypal O su Está mirando Sí Están por ahí Están por ahí Si quieren ofrendar chicos También Sí Que esta pandemia No coge Que comprar luces Que comprar equipos Muchas bendiciones Sí Sí Necesitamos seguir creciendo Muchas bendiciones Les amamos mucho en el Señor Esto es picante Pero edificante Bueno Dios mío Gracias Gracias Bonito Gracias.